Bueno, hoy día estamos en Ecracier King, en Bahama, y hoy día vamos a hacer eso con la grasita. Grasita, mira con todo su equipo. Vamos a ver, yo también voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí, estamos bien emocionados. Allá está el barco, y dentro de un rato vamos a estar allá arriba. Gracias por ver el video.